Redux, Clínica de la Belleza. Son 18 años brindando confianza y seguridad a nuestros pacientes. Confianza por el equipo médico que nos respalda. Seguridad de que cada procedimiento lo hacemos bajo las más estrictas normas de calidad. Por eso, nuestra permanencia y aceptación en el país. Redux, Clínica de la Belleza. Nada mejor que comenzar hablando de belleza y solo aquí en Redux TV. Muchísimas gracias a todos por el cariño, por la sintonía. Y les recuerdo que ustedes también pueden estar conectados con Redux a través de nuestra cuenta, arroba Redux Clínica. Pero vamos a hablar justamente de belleza con mi querida Lorena Aguilar. ¿Qué tal mi querida Gaby? Pues sí, hablemos de belleza, hablemos de rejuvenecimiento, de armonización facial. El día de hoy le vamos a dedicar a rejuvenecer porque nosotros queremos siempre tener nuestro rostro bello, con colágeno, esa vida, el ácido hialurónico que solo Redux Clínica te lo puede dar. Pero Gaby, vamos a hacer un concurso que a mí me encanta. Así que corra su teléfono y márquenos porque solo las 20 primeras llamadas van a poder empezar a concursar en un plasma rico en plaquetas. Este plasma rico en plaquetas va a rejuvenecer tu rostro, va a darle vida, va a darle luminosidad, hidratación. Pero ¿cómo lo tienes que hacer? Llamando a los números que aparecen en pantalla. 0994-03-6202. Así es, Lore. Ya saben, a las 20 primeras llamadas los números telefónicos que están apareciendo en pantalla. Es tu oportunidad de participar junto a nosotras. Y mientras ustedes van participando, van llamando, recuerden que son solamente 20 llamadas, nosotros vamos a seguir hablando de belleza. Y el premio, o mejor dicho, sí, el premio sería, ¿no? A la gente que nos está llamando en este momento, que está participando, es un plasma. Pero ¿para qué sirve el plasma? Mucha gente dirá, bueno, ¿para qué es? ¿Para qué me va a servir? Mira, Gaby, el plasma se utiliza para muchísimas cosas como son secuelas de acné, cicatrices, rejuvenecimiento facial, inclusive cuando tenemos manchas. Obviamente se lo tiene que realizar combinado. Pero si usted tiene una de esas afecciones, definitivamente tiene que participar o acudir a Redux Clínica. Nosotros le damos una consulta completamente gratis, porque para eso estamos. Para poderle guiar, asesorar de acuerdo a sus necesidades. Tiene que recordar que cada paciente es completamente diferente. Probablemente lo que usted necesita es diferente a lo que su mamá, su vecina, su amiga necesita. Así que tiene que dejarse guiar por los profesionales. De Clínica Redux. Nosotros le vamos a decir lo que usted necesita y le vamos a dar una solución a sus problemas estéticos. Por supuesto, pero la mejor manera de nosotros poder asesorarla es que usted nos llame. Que nos llame en este momento y separe su consulta, que es completamente gratis. Los números telefónicos van a permanecer siempre en pantalla para que usted pueda comunicarse. Además, ya sabe que las 20 primeras llamadas se puede llevar un plasma, pero hablemos de los procedimientos del día de hoy. Así es, queremos conocer a Mariuxi, así que por favor acompáñame, que es un caso que a mí me gusta muchísimo también, como muchos de los que estuvieron en el casting, porque logramos hacer un rejuvenecimiento facial en ella espectacular. Cuando pasan los años, cuando ya hemos pasado más que nada, después de los 24, perdemos volúmenes faciales. Entonces, el rejuvenecimiento no es solo estirar el rostro, también es darle volúmenes a las zonas donde nosotros lo hemos perdido. Y eso es un paso de los años, eso es natural que nos suceda. Pero nadie quiere envejecer, Lori. Claro, Gaby, hay que parar eso. Hay que ser sinceros, mucha gente dice, ay no, pero es que ya me cayeron los añitos. Efectivamente, los años van a pasar, o sea, el tiempo no lo podemos detener, pero nos podemos ver incluso mejor con el paso del tiempo, gracias a este tipo de procedimientos. Así es, que mejor que lo que estábamos hablando, que a veces pasan esas reuniones, que después de 10, 20 años quieren reunirse y que, imagínate Gaby, verse bien, verse espectacular, verse mejor que sus amigas, eso usted lo puede realizar. Pero bueno, vamos a escuchar a Mariuxi y luego comienza. Mi nombre es Mariuxi Leadora Ramos, soy periodista profesional. Estoy aquí en Redux porque deseo cambiar. Y la imagen vale en el sistema de ser periodista. Uno trabaja mucho con el rostro, el rostro ha perdido un poco de tersura, de firmeza, de elasticidad. Mis surcos nazogenianos y esta parte de aquí, que ya el tiempo poco a poco lo va diciendo. Luego de tener una cierta edad, ya en los medios no te cogen, por la edad inclusive. Entonces, si me dan la oportunidad de relevar la autoestima y Redux es una puerta abierta a la gente que quiere cambiar. Creo y puedo cambiar gracias a Redux. Vamos a empezar por las áreas donde corregiríamos ciertos signos de la edad. ¿Listo? Listo. Por ejemplo, aquí en las ojeras nosotros tenemos un pequeño valle aquí. Nosotros lo llamamos valle de lágrimas. Esta parte se profundiza y se ve la ojera parpebral. Un procedimiento mínimamente invasivo de colocación de ácido hialurónico. Nosotros vamos a corregir esa zona. Y abajo tenemos un surco que se llama nazogeniano, donde nosotros tendríamos que hacer una corrección aquí. Yo sí te recomendaría Linea Safe, que es un producto fabuloso para lo que es nazogeniano y te va a ir súper bien. Obviamente cuando van pasando los daños, ¿no? Y es porque la piel empieza a perder colágeno y esto cae. Entonces vamos a colocar aquí ácido hialurónico y vamos a lograr que esto levante un poco, ¿ok? Es un efecto de rejuvenecimiento de tu tercio inferior del rostro. Ya, yo me pongo a sus manos. Yo sé que tienen bioseguridad, que se especializan siempre, que están a la vanguardia de todo lo que es cirugía estética. Y lo sé porque muchas amigas han usado el servicio de Redux y me comentan. Mario, yo ya quiero verla porque cuando mucha gente me dice a mí, no, pero es que ¿saben qué? Tengo una nariz fea, tengo esto, tengo lo otro. Y yo les digo, pero la solución es Redux Clínica y lo importante es que acudan. Ya saben que la consulta es completamente gratis. Pero cuéntame un poquito acerca de Mario Uxy. Mira, Mario Uxy necesitaba unos pequeños volúmenes faciales. Hay personas como ella que dicen, bueno, pero si mi cara es redonda, si tengo grasita facial, ¿por qué necesito volúmenes? Pues sí, hay zonas, por ejemplo, como el nasogeniano, que es la zona que corregimos en ella, las comisuras, que a pesar de que nosotros tengamos un rostro redondo, se marcan por el paso de los años. Y no solo por eso, sino también cuando somos muy expresivos, cuando gesticulamos demasiado. Hay personas que son jóvenes, Gaby, de 24, 23 años, que ya necesitan este tipo de cosas. Pero si usted está dudando y dice, bueno, yo no sé si soy candidato a este procedimiento, necesito, no necesito, tiene que acudir a la consulta porque nosotros les vamos a guiar. Entonces, de eso, Gaby, nosotros vemos a diario en la consulta hombres, mujeres, personas mucho más jóvenes que Mario Uxy y también mayores a ellas. Así que todos, todos pueden ir a Redux Clínica. Y es importante que ustedes sepan que a veces, y me incluyo, queremos hacernos esto, lo otro, pero es importante que te vea un profesional. Y la mejor manera es de separar la consulta, que es completamente gratis. Así que miren los números telefónicos, llame, separe su consulta, pero también es importante el bolsillo. Porque hay mucha gente que no tenemos plata para hacernos muchísimos procedimientos, pero ¿y ahora qué hago? Por eso es justamente este programa, por eso Redux TV va dedicado para ustedes. Y Redux Clínica, pensando en eso, tiene los mejores precios. Así es, Gaby. Redux Clínica cuida de su salud, su belleza, pero por supuesto también cuida de su bolsillo. Porque las promociones que tenemos el día de hoy es para que usted salga corriendo a una de las sucursales de Redux que nosotros nos encontramos en Quito, en Guayaquil, en la ciudad de Ibarra. Próximamente vamos a estar en Cuenca y tenemos estas promociones para ustedes. Y muchísima atención para que corra ese teléfono. Un rejuvenecimiento facial puede costar 350 dólares o quizás hasta más, pero en Redux Clínica, Dispor, tenemos desde los 250 dólares, Gaby. Imagínate, te eliminas las líneas de expresión, de entrecejo, de contorno de ojos y de frente tan solo con 250 dólares. ¿Y saben qué? Vamos a agregar algo más. Si en este momento ustedes no tienen efectivo, tranquilos, porque pueden pagar incómodas cosas con su tarjeta de crédito con la que tengan a 3, 6, 9 o 12 meses, es importante que ustedes sepan que acá en Redux Clínica siempre estamos pensando en ustedes, no solamente en que ahorren, sino que la comodidad del pago, porque a veces uno no tiene efectivo. Así es, mi Gaby. Pero no solo el Dispor, la toxina botulínica, es una solución para usted. También tenemos ácido hialurónico para el relleno de sus surcos, también tenemos línea safe. Todos estos productos son certificados, avalados aquí en el Ecuador y también a nivel internacional. Eso es súper importante que ustedes sepan que Redux Clínica trabaja con productos de alta calidad, porque siempre vamos a buscar la seguridad de nuestros pacientes, su satisfacción, su belleza y su salud. Eso es importantísimo. Además, llámenos. Además, sí, llámenos. Llámenos en este momento porque las 20 llamadas, las 20 primeras llamadas ya están participando para un plasma rico en plaquetas. Tienen que llamarnos y así concursar, porque nosotras somos Redux Clínica de la Belleza. He recobrado mi autoestima. Mi cambio es más que notorio. Ya no tengo los que francía 80 años. Gracias, Clínica Redux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!